Música Seguimos esta entrevista con Joaquín Di Sabia. Joaquín, ¿qué expectativas o qué ideas tenías sobre la residencia antes de venir? Me imaginaba, primero, bueno, la ciudad no la conocía, fue algo nuevo para mí, bueno, la universidad fue algo nuevo, la ciudad también. Como la residencia, o sea, al principio muy, o sea, muy, la llegada de un integrante nuevo a los chicos, por ejemplo, vos como integrante nuevo te sientas bien por el hecho de que te explican las cosas, te explican todos los chicos, no hay problema, está bueno eso. Y no tenía ni idea, o sea, cómo era la residencia. Y bueno, después me gustó y vivo ahí, el primer día que llegué estoy viviendo ahí siempre y espero irme este año. Sí, nos contabas, o sea, sos estudiante avanzado. ¿Cómo es la relación con los nuevos ingresantes a la residencia? No, también, tranquilo, no, no, o sea, yo soy uno de los más viejos, ¿no? Soy el más viejo, ¿no? Soy el más viejo, sí. Siempre dándole tranquilidad, confianza, que lo principal es estudiar, que sin el estudio no llega a ningún lado. No, que estudie, que cualquier cosa pregunte, que a los más, sería más experimentado, ¿no? Que pregunte y que hable, que hable siempre y que trate de, o sea, de solucionar los problemas, que no se enloquezca. ¿Cuáles son las ventajas para vos de la residencia universitaria? Y ventajas son muchas. El principal es lo económico, que tenés la suerte de, de, yo veo a mi amigo que paga el alquiler de mea mea y es mucha plata, ¿viste? Y bueno, con la residencia tenés la suerteza. Por ahí tendrás problema de vivir con otro, no tendrás problema, pero bueno, eso cada uno lo manejará y se hablará y lo mismo. Pero sí, lo económico, tenés el espacio ese social, que son todos estudiantes, que no tenés ganas de estudiar, pero vas a otro departamento y ves a otro estudiante y ya te agarran ganas por él. No sé si te agarran ganas, si están de golpe, pero eso, después, dudas, consultas a los chicos, qué te pueden tomar, qué tipo de profesor, carpetas te pueden prestar para no sacar fotocopias. Cualquier duda que te surja, ahí se los podés preguntar con los chicos, te dicen, no hay problema. ¿Y cómo llegas a tu facultad desde las residencias? Y yo tengo, por lo general todos tenemos bicicleta allá en la residencia. Vamos a, bueno, Agronomía tiene diferentes paradas que vas al campo, ¿no? Que le llaman. Bueno, voy en bicicleta hacia la facultad exacta, ¿no? Bien. Y ahí tomo mi colectivo, ahí, es lo más cerca que tengo. Serán 12 cuadras, serán 5 minutos en bici, 5 o 10 minutos. Y, ¿sufriste de alguna forma estar lejos de tu ciudad? No, no, no. Extrañías, como extrañías, ¿no? Extrañías siempre que te hagan las cosas, que te limpien, que te lagan la ropa, que te hagan... Vos acá tenés que hacerte la cama, tenés que limpiarte, tenés que... Por un lado está bueno porque te independizás y empezás a descubrir cosas y a, ¿cómo sería? A mostrar tu personalidad, ¿no? Y sufrir no, no, no... Por supuesto, extrañías a veces, extrañías, no vale. Los domingos, el mediodía, ¿viste? Pero no me afectó mucho, mucho. No me afectó mucho. Hay otros chicos que, por ejemplo, sí, le ha afectado, amigo, le ha afectado... O propios chicos de la residencia que se van todos los fines de semana o dejan de estudiar porque extrañan. O los mismos padres le dicen, volvete porque, no sé, te extrañamos, tenés que hacer X trabajo. Todas excusas para que se vuelvan, porque lo extrañan. Bien, pero por lo que contás, hay como un grupo de contención dentro de la residencia. Entre los mismos estudiantes, en cuanto al estudio, a la convivencia. Sí, sí, uno trata de, cómo sería, de mostrarle lo que ha ganado uno en el tiempo y después, por ejemplo, en el caso de... Quedate y estudiá, que después vas a sacar la materia, así, ¿no? O los temas parciales, quedate, que rendí la semana que viene, no, me tengo que ir, no, quedate, tratá de... El tema, como varón, el fútbol siempre te atrae en el pueblo tuyo, siempre. Entonces, te quedé todo el fin de semana, jugué al fútbol. Pero yo siempre le digo lo mismo, a mí me encanta el fútbol, le digo, pero bueno, el fútbol no te va a comer el día de mañana, le digo. Esto es un pasajero el fútbol. Más vale, tenés que aprovecharlo, pero bueno, tratá de tu futuro, que es el estudio, lo principal. Bueno, vos estás próximo a recibirte, ¿qué vas a hacer cuando termines? Y te digo la verdad, no, no, no. Quiero recibir, primero. Después, al trabajo, donde salga, me iría. ¿Te quedarías en Santa Rosa o volverías a Quiroga, si tuvieses la posibilidad? No, no. Quiroga volvería, lo primero que elegiría, porque es el pueblo que uno quiere. Pero bueno, hay también, no sé, la novia te tira a ver en qué lado ir y, viste, o no sé, la familia siempre te tira. Pero bueno, siempre buscando lo mejor para uno y si está con otro, también lo mejor para los dos. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, Joaquín. Bueno, bueno, de nada. Nosotros seguimos con más Zulpam TV. La mayoría de las personas que se acercan al consultorio jurídico que funciona en Villa Germinal son mujeres. A continuación, Marcela Fernández Zorrilla nos comenta sobre qué temas consultan. El año pasado, por ejemplo, los casos más frecuentes tuvieron que ver con cuestiones habitacionales, con cuestiones barriales, porque tuvimos muchas consultas de plan de mejoramiento barrial de PROMEBA. Germinal tuvo y tiene manifestaciones y denuncias por parte de vecinos de la Comisión Vecinal el incumplimiento e irregularidades del plan de mejoramiento barrial. y plan de mejoramiento habitacional. Hay causas iniciadas, causas penales también iniciadas a raíz de esta denuncia de los vecinos que nosotros también atendimos. También recibimos cuestiones de familia, de todo lo que es materia civil. Tuvimos causas penales muy pocas y vecinales así de mediación también muy pocas. Este año quizás nos pusimos en contacto con algunas direcciones de la municipalidad que hicieron que puedan venir vecinos de otros barrios. Nos ayudaron mucho más en la difusión. Y podemos decir que las consultas van cambiando. Hay muchos problemas más de violencia familiar o violencia de género que nos consultan. Y bueno, que nosotros derivamos. Si bien este proyecto pertenece a la universidad, nosotros estamos en contacto y nos capacitamos con funcionarios del Poder Judicial. Nosotros, digamos que defensores civiles, defensores penales, el Colegio de Abogados sabe que nosotros estamos trabajando acá y que derivamos gente al consultorio jurídico del Colegio de Abogados porque gente que no tiene para patrocinio, mediación lo mismo, a defensorías civiles también, bueno, a defensa del consumidor, donde corresponda. Es importante destacar que el consultorio jurídico no ofrece servicio de patrocinio, sino que orienta y deriva a las personas. Sin embargo, unas 50 denuncias se lograron formalizar ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. A continuación, vamos a hablar con un joven estudiante de Abogacía que participa en este proyecto. Mi nombre es Renzo Condrat. Estudio la carrera de Abogacía acá en la Universidad Nacional de La Pampa. Tengo 24 años y estoy en quinto año de la carrera de Abogacía, ya faltándome dos materias próximas para culminar y recibirme. En primer lugar, vi la inscripción en la universidad y conocí a los docentes, a los profesores, que son los que llevan a cabo el proyecto de extensión. Eso fue como un incentivo, un aliciente para la inscripción, por un lado y por el otro. Me parece que la carrera de Abogacía, la carencia que tiene es precisamente esa, que falta un contacto personal con la gente para poder trasladar, bajar a la sociedad todo el conocimiento, si se quiere decir, abstracto o complejo, para que las personas lo puedan comprender. Y aparte es un ejercicio personal de uno que le sirve para el día de mañana. Al principio me parece que la dificultad más importante que pude percibir es esto que te digo, de poder bajar o hacerle comprender a la gente el conocimiento o el lenguaje técnico que utilizan los abogados. Me parece que el primer inconveniente fue ese. En segundo, el conocimiento que he aplicado ha variado desde cuestiones propiamente habitacionales vinculados a cuestiones de título de propiedad, cuestiones vinculadas a familia, más sobre todo el régimen de tenencia de hijos y cuota alimentaria, que parece que en el barrio es una problemática importante, y cuestiones relativas a la seguridad social, lo que vendría a ser el régimen jubilatorio. Los estudiantes que participan del proyecto de consultorio jurídico van rotando cada un año, y para participar deben cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, tener el 50% de las materias aprobadas. Ahora es momento de despedirnos, pero si te querés comunicar con este programa, podés hacerlo a ulpamtv.com Hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!